Aquellos besos que nos dimos, la forma en que nos conocimos, no olvidarás Aquellas noches que en mi lecho, yo te apretaba aquí en mi pecho, te harán llorar Cuando te fijes en el cielo, buscando hallar algún consuelo, si triste estás Regresa a mí, que yo te quiero, regresa a mí, que yo te espero, hasta el final Cuando las brisas del verano, estén cayendo y tú llorando, no tardes más Si en tus sueños tú me buscas, si al despertar por mí preguntas, regresa ya Cuando tú extrañes la alegría, y me recuerdes noche y día, regresa yo Regresa a mí, que yo te quiero, regresa a mí, que yo te espero, hasta el final Cuando te fijes en el cielo, buscando hallar algún consuelo, si triste estás Regresa a mí, que yo te quiero, regresa a mí, que yo te espero, hasta el final Cuando las brisas del verano, estén cayendo y tú llorando, no tardes más Y si en tus sueños tú me buscas, si al despertar por mí preguntas, regresa ya Cuando tú extrañes la alegría, y me recuerdes noche y día, regresa ya Regresa a mí, que yo te quiero, regresa a mí, que yo te espero, hasta el final Regresa a mí, que yo te espero, hasta el final